¡Feliz 17 de diciembre! Espero que estén súper bien. El género de hoy para este calendario de adviento es autoayuda o automejoramiento. Y para este, uno de mis libros favoritos ha sido La magia del orden de Marie Kondo. Ahora, de este tipo de libros, yo normalmente tomo lo que me sirve y con lo que sí estoy de acuerdo. Y aunque este libro tuvo muchas partes con las que no pude estar de acuerdo y no iba a seguir al pie de la letra, el resto del libro sí me aportó lo que necesitaba y lo que estaba buscando de este libro. Y, bueno, yo siempre he sido una persona súper ordenada, pero este libro me ayudó aún más a hacerlo y a mantener cierto nivel de rutina para seguir siéndolo. Ya que la base de este libro es que antes de ordenar tu vida tienes que depurarla y tirar lo que no te hace feliz y lo que no necesitas. Así que el año en el que leí este libro me dio la locura Marie Kondo y tiré muchísimas cosas que ya no me quedaban o ya no usaba o sentía que ya no iba a volver a usar. Y me funcionó bastante, aunque después algunas de las prendas de ropa que había tirado que según yo ya no me iban a quedar, me habrían podido quedar. Así que de esas prendas sí me arrepentí un poco de haberme deshecho, pero del resto de las cosas me sentí más ligera y con menos pendientes y menos basura en mi vida. Por eso es uno de los libros que más me ha aportado. Pero aún así es un libro al que tienes que llegar cuando tú estés buscando esto en tu vida y no te fuerces a leerlo antes ya que no vas a poder sacarle provecho. Y en película una de mis favoritas es un documental llamado Minimalismo de Matt Diabella. En este seguimos las vidas de los minimalistas Joshua Milburn y Ryan Nicodemus. Y nos cuentan cómo fue pasar de tener una vida de excesos a llevar una vida significativa y tomando solamente las cosas y situaciones que te brindan valor. Y aunque yo no me considere una minimalista para nada, siento que este documental me ayudó a ver cómo una vida con menos excesos te puede ayudar a llevar una vida mejor. Y me ha ayudado a bajarle a esos excesos y a valorar más lo que estoy aportando a mi vida tanto en lo material como en lo personal. Así que por eso es una de mis favoritas de este género. Y eso es todo por hoy. Recuerden compartir sus favoritos de este género en los comentarios de abajo. Gracias por ver este video y nos vemos mañana en el próximo. Bye. Bye. Bye.